Como nunca antes, hemos sido testigos de cómo nace, se desarrolla y nos afecta una enfermedad. Un virus que cumple ya un año de haberse propagado por todo el planeta desde una remota ciudad de China. No había tiempo que perder. A medida que más y más personas se contagiaban, la ciencia inició una carrera contra el tiempo, la beta, encontrar la cura contra el COVID-19. A 10 meses de que el virus nos cambiara la vida, llega por fin la tan esperada vacuna que promete ser el principio del fin de la pandemia. Esta noche, lo que usted debe saber sobre la vacuna contra el COVID-19. Bueno, y más adelante en el programa también, problemas con ASUME. Esta noche, supuestamente, el departamento de los milagros va a resolver. Veremos las bolsas de basura que se han convertido, dijeron que era la solución, na carila. Pero, al revés, también tenemos que hablar de una demanda en el cardiovascular, pero una demanda de 7 pares. Gente, esto es bien serio, bien interesante, a la misma vez preocupante. Hay que escuchar las dos partes, así que estamos investigando sobre esto. Pero, el pasado 15 de marzo, hoy de hecho se cumplen 9 meses, del gobierno de Puerto Rico haber decretado un cierre que confinó a los puertorriqueños, a los hogares, cerrar agencias públicas, empresas privadas, comercios. 9 meses después, somos testigos de lo que debe ser el principio del fin de la pandemia. Hoy, se comenzaron a finalmente distribuir las vacunas a las primeras personas en diferentes hospitales de Puerto Rico. Ese momento histórico que están observando fue una cobertura que, poniendo en contexto la vacuna que llegó a Puerto Rico ayer y hoy se estuvo distribuyendo, y la próxima que va a estar pronto de camino, se espera que el viernes sea aprobada la de Moderna. La de AstraZeneca va a tomar un poco más, la de Johnson & Johnson también. Esa persona que ustedes están viendo, la terapista Yajaira Arisea, se convirtió en la primera persona en ser vacunada en Puerto Rico. Ese es el momento histórico. 9 meses de encierro, 9 meses de encierro en Puerto Rico. Pero, veamos cómo fue que llegamos hasta esta vacuna. En cuanto al virus del COVID-19, se convirtió en una amenaza incontrolable que arropaba al mundo. Los científicos comenzaron una carrera frenética sin precedentes para encontrar la cura. Tres empresas se destacaron en la titánica tarea, la británica Oxford-AstraZeneca, la estadounidense Moderna y la que presentaron también la norteamericana Pfizer junto a la alemana BioNTech. Nada comenzó de cero. Décadas de conocimiento e investigaciones de cómo se comportaban los virus y las enfermedades, sobre todo los coronavirus, fueron vitales a la hora de comenzar a trabajar. En tiempos récord se pusieron en marcha los protocolos para dar con la vacuna. Cientos de miles de personas de todas las edades formaron parte de las pruebas y experimentos. Pero, ¿cómo se desarrollaron esas vacunas? La vacuna de Oxford-AstraZeneca se desarrolló mediante la modificación genética de un virus del resfriado común de los chimpancés. La de Moderna y Pfizer se desarrollaron partiendo de un fragmento del código genético del virus de COVID. Es lo que se conoce como tecnología ARN. En una vacuna ARN se extrae parte del código genético del virus y se le inyecta a la persona para que active su sistema inmunológico y así produzca los anticuerpos que combatirán la enfermedad. Tras la evaluación y aprobación de rigor de la FDA, Pfizer inició una impresionante masiva producción de millones de vacunas para suplir una demanda nunca antes vista en el mundo. Se trata, después de todo, de la primera pandemia de este tipo en un siglo. La vacuna que llega a Puerto Rico en esta primera fase es la de Pfizer, que tiene un 95% de efectividad. Se espera que más adelante llegue la de Moderna y aunque las tres vacunas necesitan dos dosis, la de Pfizer requiere que la segunda sea inyectada a la tercera semana de la primera. De igual manera, las tres vacunas necesitan temperaturas ultra frías de almacenamiento. La de Pfizer es la que requiere ser almacenada a 70 grados centígrados bajo cero, lo que equivale a 94 grados Fahrenheit bajo cero. Bueno, vamos a hablar, James Nito, con un doctor experto en estos temas, pero antes, básicamente este es el proceso, y vamos a ir rápido, el paciente infectado de COVID, obviamente ese paciente puede generar el coronavirus, pasa a otras personas y demás, se buscó la secuencia de información genética y posteriormente se pudo hacer la vacunación. Es importante que hagamos un breve resumen muy sencillo. En el 2003 había un virus que se llamó el SARS, que es el primito, casi idéntico del que tenemos ahora, de hecho se llama SARS-CoV-2, no, el actual, nombre científico. El COVID-19, COVID-19, es el primo del SARS del 2003. Por eso gran parte de la información genética ya la teníamos. Ya teníamos casi toda la información disponible desde el 2003. Y en el 2009-2010 surgió el MERS, que era otro coronavirus bien parecido igualmente. Y eso adelantó muchísimo la investigación científica. Por eso fue que tan rápido, entre otras razones, se pudo hacer una vacuna para este. Que de hecho salió casi de inmediato la secuencia genética. Vamos a hablar con un doctor puertorriqueño, que es profesor de IEO. Yo le agradezco al doctor Colón Ramos, que está con nosotros, porque está disponible. Pero quiero preguntarte, para arrancar, aquí yo creo que no se ha explicado del todo qué ocurre dentro del cuerpo humano, más allá de producir, obviamente, anticuerpos. O sea, qué ocurre en el cuerpo humano cuando viene esa enfermera, le pone la inyección, empuja y entra el líquido. ¿Qué ocurre en el cuerpo del ser humano? Pues mira, Jay, gracias por la oportunidad de explicarlo. Bueno, para empezar, lo que se está inyectando, como se mencionó, es el ARN, que es un material genético, pero no es todo el virus. En la analogía que yo he escuchado, es como si fuera un mensaje de Snapchat, que te llega con la información de quizás un enemigo, le llega al sistema inmune, que es el sistema que protege al cuerpo, con una imagen, ¿no?, de un enemigo, la imagen del virus, pero no el virus, y después se desaparece. El ARN funciona de manera similar. A nosotros nos gusta más Telegram, Telegram nos gusta más, que aparece y desaparece. Sí. Exacto. Bueno, te llega la información, cuando una vez te lo inyectan, literalmente lo que está sucediendo es que ese ARN termina dentro de una célula, usualmente células musculares, y esas células musculares van a coger esa secuencia genética, que no es el virus, y van a producir parte de la proteína del virus, como si fuera casi una imagen para que el cuerpo pueda reconocer cómo se vería el virus si el virus se estuviese atacando. Pero, de nuevo, no es el virus. Quiero aclarar eso, porque si te inyectan con el virus, pues no es una vacuna ya. Entonces, es una partecita del virus que entonces el sistema inmune se la prende, y cuando el virus entre, lo reconoce. Ok, o sea que sería algo parecido cuando voy a hacer un bizcocho y entro un poquito de lavadura y empieza, esa lavadura empieza a crecer, a repartirse por el resto del bizcocho y crece el bizcocho. Básicamente, eso es lo que está haciendo. Bueno, mira, yo te voy a hacer otra analogía de cocinar. Esas son las mejores, las de comida son las mejores, funcionan siempre. Te voy a hacer una de cocinar. Imagínate que tú tienes un libro de receta bien antiguo que te dio tu bisabuela, que tú aprecias mucho, y un amigo tuyo te pide una receta de ese libro, tú no le vas a prestar el libro. Tú lo que vas a hacer es transcribirle la receta para que después la cocine. Ok, ¿qué es lo que pasa? Todos los organismos vivos tenemos un material genético, que es lo que la gente se preocupa y escucha muchas veces, que se llama DNA. Ese es el libro de receta antiguo. Con eso no se juega. Sin embargo, el DNA, para hacer las proteínas, que serían como decirle la receta, para hacer las proteínas, lo transcribe en una molécula que se llama RNA. Esa proteína, esa molécula, perdón, que se llama RNA, dura muy poco tiempo. Es como igual que tú transcribes una receta, después tú puedes hacer la receta y botar el papel, porque no es el libro original. De la misma manera, se usa el cuerpo el RNA. ¿Qué han hecho los científicos? Entonces, cogieron esa receta transcrita, el RNA del virus, se lo pusieron al cuerpo para que el cuerpo pueda cocinar la receta y hacer la proteína del virus. Una de las proteínas, no el virus completo, una partecita. Esa partecita, entonces, le permite al cuerpo humano, al sistema inmune, reconocer al enemigo antes de enfermarse. La otra manera para que el cuerpo reconozca al enemigo es enfermándose, pero para evitar la enfermedad, pues tú le enseñas una partecita antes de lo entreno. Ok, o sea que para hacer una vacuna hay varias alternativas. Una de ellas es meterte el virus muerto para que el cuerpo se enferme y reaccione. En este caso, para evitar hacer eso, lo que hicieron fue que le sacaron una copia al libro de receta, le dan el libro de receta a tu cuerpo, perdón, la copia, el libro de receta y después se bota la copia, porque ya me la sé de memoria. El cuerpo se la prendió. El mismo cuerpo va a destruir esa partecita genética, va a coger la proteína, se va a aprender cómo se bebe la proteína y cuando esa proteína vuelva a estar en el cuerpo, que es cuando el virus venga a infectar, lo va a reconocer y va a destruir el virus. Ok, te digo, él dijo que lo transcribía, yo digo que sacan copia, porque los estudiantes sacamos copia, los profesores te dicen transcríbelo para que pasemos más trabajo. Él es el profesor, los que somos estudiantes, pues sabemos que sacamos copia para afuera. Sacarle copia es bueno, sí. Ok, la próxima pregunta es, hay un rumor, siempre se habla de esto, de las seis muertes. Yo sé que lo has explicado, pero se habla de que murieron seis personas con la vacuna, ¿verdad? Y esto, los que han leído sobre el tema saben que cuando se está haciendo un estudio, aunque estén 40 mil, esas 40 mil personas, si se murió alguien de un accidente de carro, de que iba guiando y le pasó un carro por encima, hay que reportarlo, porque eso es parte de lo que tiene que reportarse obligatoriamente. Las personas que, las seis personas que murieron de las 40 y pico de mil que estaban en este estudio de la vacuna de Pfizer, ¿murieron por la vacuna? ¿Murieron de qué? Mira, Jay, murieron por diferentes causas naturales que no tienen, no están asociadas con la vacuna. Es difícil para la gente comprender esto, pero es un asunto de estadística. Si yo te cojo 40 mil personas adultas sobre 55 años de la población en general, en varios meses, entre cinco a ocho personas van a haber muerto, simplemente por la cantidad de personas que mueren con el tiempo. No importa que yo haga ya con ellas. Yo te puedo coger 40 mil nombres de las páginas amarillas al azar y las probabilidades son de que de cuatro a ocho meses, entre cinco a diez de esas personas hayan muerto. Punto. Eso no quiere decir que el que yo la haya escogido al azar de las páginas amarillas fue la que la mató, ¿entiendes? Eso es cuando ellos hacen la vacuna y ellos se la dan a como 40 mil, 80 mil personas al azar. Algunas de esas personas se esperaba que muriesen de causas naturales, un accidente de tránsito o lo que sea, porque estadísticamente tiene una población tan grande que alguna gente simplemente en ese periodo de tiempo va a fallecer. Vamos a plantear esto. O sea, en Puerto Rico mensualmente mueren entre dos a dos mil quinientas personas. Entre dos mil a dos mil quinientas personas mueren mensualmente por razones naturales. Si se hace un estudio de vacunas en Puerto Rico, es muy probable y se escogen a 40 mil personas. Es muy probable que de esas 40 mil personas, cinco a seis personas se mueran por razones no vinculadas a la vacuna. Correcto. Y si fueran por la vacuna, se hubiera detenido, ¿verdad? Como en un momento dado ocurrió una reacción alérgica y se detuvo el estudio, se verificó que causó la reacción alérgica y se continuó el estudio. No hubiesen esperado hasta que se murieran. O sea, hubieran parado el estudio a los primeros síntomas que estuviesen vinculados con la vacuna. No hubiesen esperado eso. Si yo te cojo, si yo te cojo a todos los pasajeros que viajan, qué sé yo, en carro o en un avión o lo que sea, y te cuento 40 mil personas, algunas de esas gentes se van a morir por causas naturales. Eso no quiere decir que se murieron porque estaban en el carro o en el avión. No pretendo que me contestes que sí, pero tú eres iluminati. ¿Que si yo soy qué? Hijo de la viuda, teoría de conspiración, satánico, este... No, te pregunto esas cosas porque ya en las redes me pasan diciendo cosas así, que es que somos parte de una conspiración, que si George Soros nos está pagando... Yo no sé, pero si George Soros me quiere pagar, que me llame, porque no me ha dado ni un peso, supuestamente. A mí no me ha llegado el cheque, no me ha llegado el cheque. Mira, yo le digo a la gente... ¿Que me voy a poner un PlayStation 5? Yo tengo un conflicto de interés, lo voy a declarar. Mi conflicto de interés es que yo quiero que mi país esté bien, que yo quiero que eche para adelante, que yo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Yo le quiero dar un abrazo a mis viejos, quiero llevarles las nietas. Ese es mi conflicto de interés. No recibo un centavo de nadie. Pero Bill Gates no te ha llamado para que tú digas esto, porque a mí, en las redes dicen que Bill Gates me llamó, y yo dije, diálogo, Bill Gates, coge el tiempo para llamar a Jay Fonseca, el tipo más millonario del mundo. Mira, Jay, necesito que convenza a tres personas en Puerto Rico, y lo va a hacer por Twitter. Déjame meterte la información. Nada, ojalá la gente tuviera ese tipo de influencia. Por lo menos yo encantaría que George Soros o Warren Buffett me llame. Muchas gracias, Daniel Colón. Gracias. Gracias. Bueno, te voy a dar las gracias a precisamente el trabajo que hace Daniel Colón y otros. Y me parece importante plantearles esto. Estas gráficas que presentamos son de la coalición de sabiduría COVID-19 de Puerto Rico, conocida como COSACO PR. Y el cofundador y director ejecutivo, Franklin Avilés, y fundador y miembro ejecutivo, doctor Jaime Claudio. Gracias a ustedes por habernos prestado esta gráfica y por habernos hecho llegar unas explicaciones relativamente sencillas. Bueno, yo no quisiera decirles, y gracias al doctor, yo no quisiera decirles que hace un año, llevamos más de un año, estamos hablando de las bolsas. También hace un año hicimos una historia de ASUME, que en la pandemia se complicó la cosa, y vamos a explicarle esto, y de hecho la secretaria de la familia va a hablar con nosotros esta noche, no la secretaria. Estas bolsas se planteó como que esta bolsa era la solución al problema, porque esta bolsa supuestamente contaminaba. Vamos a ver lo que hizo Tatiana Ortiz Ramírez, porque Tatiana fue hasta el lugar donde paran estas bolsas, donde terminan estas bolsas, que usted pagó en los supermercados, que se supone sean reusables. Tatiana, ¿dónde tú estás metida? Pero con la llegada de la pandemia, esta ley parece no tener el efecto esperado. Mientras tanto, se le sigue cobrando a los consumidores por este tipo de bolsas que van a parar a los vertederos, algo que la ley trataba de evitar con las bolsas desechables. Además, más adelante, la próxima secretaria de la familia va a hablar con nosotros sobre el lío de ASUME en las pensiones, la gente que perdió los trabajos, pero el púa y las pensiones. Vamos a hablar de eso, de ASUME. Ya es mito con la secretaria de la familia, ahora quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si favoreces la aprobación de una ley para obligar a los empleados a vacunarse, para regresar a los trabajos. Debe obligarse a los empleados a vacunarse si quieren regresar a sus trabajos, ¿sí o no? Ve a telemundopr.com, queremos saber tu opinión. Las bolsas plásticas que nos dijeron que iban a resolver problemas. Bueno, hace poco más de dos años investigamos la nueva ley que nos puso a pagar por bolsas plásticas en los supermercados. En aquella ocasión dijimos que, bueno, que le daríamos más tiempo a la ley a ver si se cumplía el propósito de la ley original de ir eliminando bolsas plásticas y reciclar en Puerto Rico. Como saben, el reciclaje en el mundo se ha colapsado porque los chinos han decidido no aceptar mucha de la producción del mundo. Los chinos antes recibían mucha producción para reciclar, ya no. Pero además de eso, pagamos aquí para reciclar. Se está haciendo. Se está usando las bolsas correctamente. Satine Ortiz Ramírez fue al vertedero y encontró esto. Vamos a prohibir por orden ejecutiva a partir del año próximo el uso de bolsas plásticas en Puerto Rico. Fue en el 2015 que la administración de Alejandro García Padilla puso fin a las bolsas plásticas de un solo uso y dio paso a que los comercios usaran bolsas reusables. La medida cambió la manera en que compramos. Sobre todo en los supermercados y otros comercios al de tal. Debe hacerse a la inversa, dándole un crédito a aquellas personas que lleven la bolsa, que lleven los mecanismos en lugar de estar poniéndole un tax a la gente. La aprobación de la ley para la promoción de bolsas reusables y la reglamentación del uso de bolsas plásticas significó un golpe al bolsillo de los consumidores. Lo que antes era parte del servicio al cliente pasó a ser un artículo más de compra. Ahora pagamos hasta 15 centavos por una bolsa que se supone reusemos porque se nos dijo que la medida protegería el medio ambiente y promovería el reciclaje. Pero cinco años más tarde y con la llegada de una pandemia al parecer el remedio resultó ser peor que la enfermedad. Ha sido detrimente de que se pasó esta ley porque lo que hicieron fue intercambiar las bolsas finitas por una bolsa más gruesa. Pero sigue el mismo problema de las bolsas. Esas bolsas están llegando a los vertederos ya sea amarradas porque mucha gente y esto es lo que me han comentado cuando llegan mojadas o cuando llegan ahora con la pandemia las botan. Muchas otras personas las están llenando de basura. El problema que tienen estas bolsas es que tienen un grosor mucho más espeso que lo que son las bolsas de basura y tardan muchos años en lo que se degrada. La pandemia provocó un incremento de 15 a 20 por ciento en la basura que se deposita en los vertederos del país. Las llamadas bolsas reusables de plástico se han convertido en la nueva amenaza a los vertederos, al medio ambiente y hasta a las plantas de reciclaje. La gente está comprando takeout le dan bolsas que no son reusables las botan y está llenándose todo de bolsas de basura. Esas bolsas no son reciclables y mucha gente nos las está echando también en los contenedores de materiales reciclables y hemos visto un aumento significativo en nuestras plantas de reciclaje. Ninguna bolsa es reciclable. Nosotros tenemos que prevenir el volado de la basura y esta bolsa se llena fácil de aire, que vuela y llega a las alcantarillas, llega al mar, porque muchas de las instalaciones pues están cerca del mar, estamos en una isla. En el caso de lo que fue esta ley que se implementó en el 2015 y pasó un tiempo de implementación, uno vio un cambio en la cultura de nosotros los puertorriqueños de empezar a llevar bolsas reusables, pero no necesariamente se sostuvo y a la misma vez pues vemos muchos supermercados, lugares comerciales que han implementado otras nuevas bolsas que supuestamente tienen un máximo de uso de 125 usos futuros, pero no necesariamente se les está dando. Esas bolsas que son ahora más gruesas, más difíciles de reciclar, están terminando en nuestros vertederos, sistemas de relleno sanitario, causando entonces otro problema adicional a largo plazo. En Puerto Rico ninguna empresa recicla bolsas de plástico, por lo que todas terminan en los vertederos. Para el 2003 y 2014, la tasa de reciclaje en la isla era de un 10%, cifra que hoy día se estima es menor, aunque el gobierno no tiene datos actualizados. En cuanto a la ley, y tras ser advertidos por nuestros hallazgos, el Departamento de Recursos Naturales propondrá enmiendas en el próximo gobierno. Tan pronto se abra una nueva sesión legislativa normal, presentarle al gobernador electo esto que hemos evaluado para que se pueda someter legislación y se atienda y se lleve a la discusión pública. Y lo que queremos es definir y aclarar bien cuál es el tipo de bolsa que interesamos que se utilice para no tener un impacto en nuestros recursos naturales y en nuestras aguas. Todo apunta a que Recursos Naturales buscará promover la utilización de bolsas de tela. El uso de las llamadas bolsas de tela sacaría de circulación las millones de bolsas gruesas de plástico que encima de que han encarecido nuestras compras, están afectando severamente los vertederos, plantas de reciclaje y peor aún, el medio ambiente. Bueno, aquí tengo varias de las bolsas que usted consigue en los comercios. Esta era la bolsa que se le daba antes y esta bolsa tardaba entre 100 y 500 años en desintegrarse en los vertederos. Ahora esta es la bolsa que usted se le está vendiendo entre 10 a 15 centavos es lo que se está cobrando y esta tarda aún más. Se había dicho que era biodegradable, pero la realidad es que no lo es. Lo que se está evaluando y el Departamento de Recursos Naturales lo que evalúa es que ahora se venda o se regale, hay que ver las enmiendas que se le hará la ley, para que entonces sea esta la bolsa que se utilice en los establecimientos. Y bueno, como cuestión de hecho, la EPA le asignó 40 millones a recursos naturales para el manejo de residuos sólidos en los vertederos. En cuanto a la ley de las bolsas plásticas, aún está por verse si la próxima legislatura que podría tener mayoría del Partido Popular en ambas cámaras estaría dispuesta a enmendar esta ley o derrogarla para darle paso a un nuevo estatuto. Falta con que un legislador en ambas cámaras o en una radique un proyecto a esos fines o que la fortaleza envíe un proyecto para enmendarlo. Adelante, Jay. Muchas gracias, Tatiana. De nuevo, casi todo lo que estamos reciclando es falso y en el 93 se les dijo que íbamos a estar reciclando el 33% para el año 2000. 20 años después estamos reciclando menos del 10%. By the way, para reciclar fue que nos apretaron el IVU y todos los impuestos que han hecho para eso, ¿verdad? Bueno, asume, sigue siendo una pesadilla para miles de madres y padres. ¿También podrá el nuevo gobierno ponerlo finalmente en una solución permanente? Nosotros investigamos, la otra vez el problema es que no hablaban inglés y pues entonces un padre que no quería pagar la pensión simplemente se iba para Estados Unidos y asume, no los encontraba, mientras que los estados los consiguen de lo más bien si se mudan para Puerto Rico o entre los estados, pero aquí no. Ese fue un problema. Encontramos otros más y parece que asume en esta pandemia como que desapareció. Hablar de eso ya invito con la Secretaría de la Familia, la nueva, pero están lejos de resolverse. La agencia llamada a velar por las pensiones de nuestros niños y niñas sigue confrontando problemas, tal y como refleja nuestra investigación. Tienen que verla. La agencia llamada a velar por las pensiones de los niños y niñas. La agencia llamada a velar por las pensiones de los niños y niñas. La agencia llamada a velar por las pensiones de los niños y niñas. Yo, 14 años, tratando de regar el castumen, que se suelva el asunto de la pensión. Desde el 2014, octubre del 2014, empecé a solicitar la pensión para mis hijos. Es la historia de miles de madres o padres que esperan el día en que asume cumpla con su deber. Garantizar que las personas legalmente responsables de los menores provean el dinero necesario para que estos crezcan con todas las necesidades cubiertas. En el caso de las familias que se mudan fuera de la isla, es casi imposible recibir la pensión. Si no es porque el deudor no aparece, es porque Asume no tiene las herramientas para encontrarlos o hacerle llegar el pago a los menores. Lo más difícil es que Asume solo reconoce a Banco Popular y yo me fui al extranjero, donde no había Banco Popular. Entonces, hacer la triangulación para mí fue caótico y ahora que estoy en un lugar donde ya hay bancos que Asume reconoce como tal, Asume no me contesta. El problema es de tal magnitud que ante la falta de resultados, muchas veces los tutores legales, que en su inmensa mayoría son mujeres, se convierten en detectives privados para hacerle el trabajo a la agencia que nunca logra completar. No había movimiento y me seguían diciendo no, con esto no lo conseguimos, no lo conseguimos, no conseguimos. Pues yo me dio la tarea por mi parte de buscar información. Pues busqué exactamente dónde vive actualmente, con quién vive, los teléfonos actuales, los seguros sociales de las personas que hay hasta que conviven con él. Inclusive, el trabajo, el último trabajo donde estaba ejerciendo, que de hecho tenía trabajo. Y entonces, esa información va a ser la día de Asume. ¿Y cuál fue la respuesta de Asume? Que iban a trabajarlo. Siéntate y esperan. Todo es, siéntate y esperan. Llevo 14 años esperando. Y la historia se repite. Haciendo las gestiones con el patrono de uno de los casos para que, obviamente, ejecuten la orden de retención. Ellos, pues no van a hacer las gestiones porque como el padre está en Estados Unidos, ellos, pues nunca hicieron las gestiones con el patrono. Solamente envían la orden de retención por el fax. Y hasta ahí llegaba su trabajo. En ocasiones, la mamá o papá que tiene la custodia de los menores tiene más de un trabajo para cumplir con sus responsabilidades. Pero... Debe un teléfono, tiene hasta los cinco primeros días para pagar, igual la renta, igual su pago de su caro. Pero los menores no. Tienen hasta el 30 del mes. Pero entonces usted está desde el primero hasta el 30 esperando que depositen. Entonces, ASUME ni siquiera tiene la capacidad de decirle a los que deben las pensiones, tiene hasta el 5. Los niños valen menos que su celular, menos que su carro, menos que su agango. Así de... Pues de improbable son para los niños. O sea, no significa nada. Punto. Un número y más nada. Hace menos de dos años, nuestro estudio se inundó de madres buscando respuestas del Departamento de la Familia y de ASUME. Ninguna agencia respondió. Hoy, la situación pinta peor que aquella vez. Los terremotos y la pandemia dramatizaron y aumentaron las necesidades de los niños en la isla. La época navideña complica aún más la situación. Durante la pandemia, ASUME le confiscó el incentivo federal y el reintegro de Hacienda a los padres con deudas. Una iniciativa bien recibida, si no hubiese sido porque en esas redadas cayeron personas que no tenían deuda con ASUME y ni siquiera tenían hijos. En marzo 18 me llegó una carta en el sistema de sur y de ASUME de que mi reintegro completo se iba para una deuda que yo tenía en ASUME. Y entonces yo soy soltera, no tengo hijos. Y yo dije, ok, esto está raro. Bueno, vamos a hablar ahora con la secretaria designada del Departamento de la Familia, la doctora Carmen Ana González Magás. Nominada secretaria, está con nosotros Chayna, acá van Cortés, obviamente. Secretaria, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Jay, gracias por tenernos. Secretaria, que conste que nadie lo obligó, no vino ningún extraterrestre a decirle usted tiene que ser la secretaria de la familia, así que usted va a heredar una agencia. En mi opinión, y Chayna tiene unas cuantas preguntas también, una de las cosas que me pareció inconcebible fue que muchas de las madres, que nos dicen que no les pagan por mucho tiempo, es porque no hay gente que hable inglés y traduzca lo suficientemente rápido documentos para cuando alguien se va de Puerto Rico lo consigan en los Estados Unidos y mucha gente ya aprendió el truco y simplemente arranca por Lando, arranca para Georgia, arranca para otros estados de los Estados Unidos y saben que no los cogen, mientras que allá los cogen muy rápido entre los estados, incluso cuando vienen a Puerto Rico a alguien también los cogen aquí los de los estados. Sí, mira, es una situación que estuvimos evaluando, estuvimos estado, pues, como ustedes saben, en los procesos de transición se evaluó por qué la tardanza que habían traído unos padres hace un tiempo atrás, porque tuve la oportunidad de ver el video, y ciertamente es concernante. La realidad es que se supone que, pues, asume sí, haga esa traducción, pues, se supone que en no más de tres semanas. No obstante, estuvimos buscando alternativas adicionales y en los casos en los cuales las órdenes o las mociones incluyan no tan solo la paternidad, sino también la pensión alimentaria y el padre custodio, la madre no custodia, esté fuera de Puerto Rico y en la jurisdicción de Estados Unidos, sí entonces que, pues, hablarlo con el Tribunal Supremo y con OAT para que entonces automáticamente esa orden, si ya salga en ese mismo momento traducida al inglés y que no haya más retrasos o más demora. Y eso sí es algo que es factible, es algo que lo podemos comenzar a hablar, es algo que lo vamos a hacer inmediatamente, es una de las iniciativas. Además, es bien importante a estos padres que se escucharon hoy, a las madres que se escucharon hoy, y sé también a las que estuvimos escuchando que fueron en el 2019, que sí, asume, sí tiene un compromiso, el Departamento de la Familia y todas esas administraciones tenemos un compromiso con ustedes y con nuestros niños. La protección, la seguridad y el bienestar de nuestros niños, sí, es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de todas, pero sí, nosotros la estamos asumiendo, vamos a estar velando por agilizar esos procesos, vamos a agilizar también, reconocemos que hay unas situaciones particulares, en este caso los casos interestatales, que tienen premura, que tienen que identificarse, hemos comenzado también a identificar cuáles son los cinco estados, por ejemplo, que más casos han estado dando, con esos casos, pues por ejemplo, el mayor caso que estamos presentando es en Florida, ya con Florida se habían estado comenzando unas conversaciones con el Estado y con los tribunales, las vamos a fortalecer, hay otros estados que también, y así sucesivamente vamos a comenzar a establecer una comunicación un poco más directa con estas jurisdicciones y con estos tribunales. Doctora, por si acaso, queremos, quisiéramos felicitarla, pero estamos esperando que haya resultados, porque otras veces hemos aplaudido ideas y queremos resultados, Chaina. Doctora, nosotros hemos hablado con muchísimas madres que nunca han recibido pensión, que llevan 10, 14 años detrás de Asume para poder agilizar todo este proceso, ¿cuál es el plan que usted tiene para poder darle esperanza a estos padres que llevan tantos años tratando de resolver esta situación? Pues miren, en términos de, tengo que decirles y reconocer que el trabajo que ustedes hacen sí es bien importante. Igual que yo traje en la conferencia de prensa de mi designación, les agradezco de antemano porque muchos de los casos quizás se quedan desapercibidos y esto es una buena manera de identificar caso por caso. Ciertamente hay unos casos que son más generales en términos de denominador común y esos se van a atacar inmediatamente. Y hay unos casos más excepcionales que hay que trabajarlos con un cuidado especial y de una manera bien individual. Esos casos van a estar siendo entonces referidos y esos casos los vamos a estar viendo aparte. Pero los casos que tienen una, el denominador común, como por ejemplo las traducciones, que no se identifique a través del RENE, que es el registro para los nuevos empleados, que sus patrones lleven esas listas, que las entreguen a tiempo, el trabajar entonces también con la educación a esos nuevos empleados, a los patrones, las orientaciones, unas sanciones quizás un poco más altas para ver la seriedad y las consecuencias del no identificar a ese empleado. Sí, secretaria, no, no. En fin, denominadores comunes se van a estar trabajando de manera casi inmediata. Los casos más particulares van a estar entonces siendo trabajados de una manera pues obviamente más individual porque algunos casos sí tienen unas particularidades que en términos generales no puedo entrar. Secretaria, nos tenemos que ir y gracias por su tiempo. Si acaso podemos discutir esto en radio o en día a día también, pero me preocupa que haya padres que se sientan que puedan hasta burlarse de las madres y subir fotos de las nuevas Jordans, de la nueva motora, de la nueva Jeva, de las nuevas prendas que usan y que aquí la PlayStation 5 y para la pensión no aparece. Me preocupa que haya gente que se sienta a ese nivel de impunidad en Puerto Rico. Lo hablamos entonces posteriormente que sé que usted todavía no tiene el cargo, así que le deseamos el mayor de los éxitos y que Dios la ayude porque sabemos que es una agencia bien complicada. Gracias, Chayna. Sé que tenemos que seguir investigando esto y otros asuntos. Tenemos mucho compromiso y ciertamente sabemos y reconocemos las necesidades. De nuevo, les digo, es importante sí que ustedes nos las traigan, pero siempre las puertas están abiertas también para discutir nuevas iniciativas y continuar mejorando las que están. Esperemos que así sea de verdad porque otras veces nos han dicho cosas parecidas y después cuando hacemos una investigación desaparecen. Pero muchas gracias. No he sido yo. No, es verdad, no ha sido usted. Por eso cruzamos los dedos, oramos al padre y decimos Señor, por favor, que esta vez sea verdad porque total es por el bien de los niños de Puerto Rico. Muchas gracias, doctora. Gracias, Chayna. Hay una demanda que se radicó contra el cardiovascular de Puerto Rico. Es una demanda caliente. Luego de la pausa, le decimos de qué se trata. ...de tanta reputación y con una cantidad de trabajadores y médicos de primer orden. Te escucho. Correcto. Por factor de tiempo no podemos entrar en los detalles de la demanda porque encima de eso la demanda fue presentada durante el día de hoy. Pero a grandes rasgos la demanda básicamente es contra quien es el director médico del centro cardiovascular y tiene serios señalamientos hacia él. se presenta a la luz de lo que es el Worcester Blower Provisions of Fails Claims. También se presenta bajo lo que es hay una reclamación de anticompetitividad o sea que él se beneficia de su posición y no compite con el resto de doctores que están dentro de su misma especialidad. O sea, que el director médico tiene un beneficio no solo de ser el director médico sino que también se asignan los casos así o a gente que él decide. Básicamente la demanda lo que establece es que él se supone que como director médico le dedique 37.5 horas a su función como director médico. No obstante él también renta una oficina para ofrecer los servicios como cardiólogo. Él tiene una especialidad que es electrofisiólogo. es muy rara aparentemente según la demanda solo hay 14 en Puerto Rico y pues sí se beneficia de eso para pues quizás según alega la demanda según alega la demanda pues él él es el más que recibe pacientes y referidos. Mañana en día a día va a estar la licenciada Judith Perkin con nosotros correcto y pues entonces estaremos entrando en más detalles sobre lo que establece esta demanda que incluso alega un patrón de kickbacks que pues hay que ver. O sea de billetes para atrás ya hablo. El doctor Sotemonte a nosotros nos interesa doctor estamos más que disponibles para escuchar su ángulo y su versión así que pueden comunicarse con nosotros creo que tiene forma de comunicarse sino pues vamos a tratar de indagar cómo conseguirlo igualmente. Bueno vamos a la encuesta en telemundopr.com quiero que vayan y voten ahora si favorece la aprobación de una ley para obligar a los empleados a vacunarse para regresar a sus trabajos. Debe obligárselo mira tú quieres regresar a trabajar te vacuna sí o no que tú crees regresamos ¿deben obligar a los empleados a vacunarse para regresar a sus trabajos? sí 46% no 54% hasta el próximo Noticias Buenas noches